Farmacéuticas en todo el mundo trabajan a contrarreloj para encontrar la anhelada vacuna que sería el principio del fin de la pandemia de coronavirus. Una carrera que no solo supondría salvar a la humanidad, sino una oportunidad para ganar millones. Sinovac, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y Moderna son las farmacéuticas que compiten por lograr la vacuna contra la coronavirus SARS-CoV-2. Y aunque todas ellas se han lanzado a anunciar la efectividad de sus productos en más de un 90%, a pesar de estar todavía en ensayos clínicos, la Organización Mundial de la Salud huye de la euforia y pide a la comunidad internacional que no escatime en prevención. De lo que no hay datos tan precisos es de la inversión o de los costes de los posibles antígenos, a pesar de que las farmacéuticas han financiado parte de sus investigaciones con los impuestos de millones de ciudadanos. Sin embargo, los fuertes ascensos en bolsa de algunas farmacéuticas, datos de ejecutivos más ricos y derechos exclusivos de venta son algunos de los indicios de los millonarios beneficios que ha traído la carrera por la vacuna. Por ello, Médicos Sin Fronteras ha exigido transparentar la información al afirmar que no se puede confiar en la buena voluntad de las farmacéuticas incluso durante una pandemia. Pero no se trata solo de beneficios monetarios. Para países como China, el encontrar la vacuna en primer lugar sería una forma de mejorar su muy deteriorada imagen internacional tras ser el foco inicial de la pandemia. Mientras que para organizaciones como la propia OMS, liderar la distribución de la futura vacuna supondría aplacar meses de críticas que desde países como Estados Unidos hubo en el principio de la pandemia, cuando Washington acusó a la organización de estar dominada por Pekín y por ello haber respondido con lentitud a la emergencia sanitaria. Lo cierto es que tras su descubrimiento, la gran amenaza será que los países ricos se dediquen a almacenar grandes cantidades de vacunas, olvidando a las naciones más pobres.